Bueno, nosotros en el Día del Maestro vamos a participar en el acto oficial, como siempre vamos a tener una participación, es algo importante para nosotros, además en este momento difícil de ajuste poder tener una palabra y después también una celebración porque festejamos que seguimos juntos en la lucha, por eso como todos los años AMSAFE va a hacer su fiesta del Día del Maestro el día 7 por la noche en La Fontana. Bueno, todos los que quieran acercarse podrán adquirir su entrada aquí en la sede de AMSAFE. Sí, sí, esperamos acá los compañeros que están en actividad, que se comuniquen con los delegados de sus escuelas, los que quieran que se acerquen a la delegación y especialmente también los compañeros y compañeras jubilados que siempre participan del festejo porque maestros somos siempre, también los esperamos. Lo dicho anteriormente, también una intervención, por así decirlo, en el acto oficial, sobre todo en este contexto muy necesario, ¿no? Sí, siempre participamos del acto oficial y también va a haber una palabra de AMSAFE en el acto oficial, especialmente para compartir todo esto que estamos pasando a nivel de apoyo, falta de apoyo a la educación, presupuesto, todas cuestiones que nos preocupan. En torno a ese sentido, un estado de alerta por parte de CETERA en torno a las jubilaciones. Sí, en la última reunión de secretarios generales de CETERA, con la participación de los sindicatos de base de todas las provincias, determinó un estado de alerta ante el próximo tratamiento del presupuesto, ya que tenemos conocimiento de que va a haber menos recursos para educación y de hecho estamos muy preocupados por algunos temas puntuales, entre ellos el incentivo, nosotros el incentivo que cobramos todos los docentes del país, lo logramos a través de una lucha muy emblemática para todas las luchas obreras argentinas, que fue la carpa blanca, más de mil días de ayuno, que lograron que un suplemento salarial que sale del presupuesto nacional llegue a los compañeros docentes de todo el país y ahora hay riesgo, corre riesgo el incentivo porque se está hablando de que el incentivo va a ser, la Nación le va a dar a las provincias la opción o la responsabilidad hacerse cargo del incentivo que significa dinero que la Nación dejaría de poner en el sueldo docente y que algunas provincias tal vez puedan hacerse cargo, otras no, pero si las provincias se hacen cargo, significaría menos recursos para las negociaciones paritarias, para los sueldos que pagan las provincias. Entonces es un tema en el que estamos poniendo una alerta, también en la reducción y subejecución del presupuesto, sabemos todos que los compañeros docentes universitarios están llevando una lucha donde se pelea por una paritaria que no se abrió, por una muy baja oferta para los universitarios, pero también por el presupuesto para la universidad. Ya hay voces en algunos medios hegemónicos que están hablando nuevamente del arancel para la universidad, están hablando de ingreso, examen de ingreso y demás, cuestiones que nosotros estamos orgullosos como país de tener universidad pública, de que todos puedan acceder a la universidad, muchos hijos de trabajadores estudian con un gran sacrificio, entonces queremos conservar esta universidad pública, gratuita, de libre acceso y eso es lo que está en cuestión ahora. Entonces la CETERA también en apoyo a los universitarios y expresando esta preocupación por la reducción del presupuesto en educación que después no es solo sueldo, también es programas socioeducativos, es becas para los chicos, es edificios escolares con todo lo que hemos estado viendo en este último tiempo, entonces queremos expresar también nuestra preocupación por estas cosas. Lo delicado de la situación en el plano universitario teniendo en cuenta que en ninguna universidad pública del país comenzó el segundo periodo, el segundo tramo de clases. No comenzaron el segundo cuatrimestre, han hecho acciones parecidas a las que hemos hecho como la escuela itinerante, hemos visto la universidad y apoyado la universidad itinerante y es algo que todos los argentinos tenemos que apoyar, todos hemos sido alumnos de universidades públicas, sin la universidad pública no se puede estudiar, la mayoría de la gente no podría estudiar y es algo que tenemos que defender fuertemente y que tiene que ver con el presupuesto nacional.